Es el caso, por ejemplo, de Antonio Tavera, que es el senador de la provincia. Hay un audio por ahí donde él prácticamente maldice a los perremeístas. Esto es lo que me trae a mí mucho problema. Todos se están matando, hermano. Ustedes se están matando todos. Y dice que gastó 250 millones de pesos en la campaña pasada. Nosotros gastamos más dinero porque estábamos encerrados. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cómo es que un senador que va a recibir de salario 14, redondearlo en 15 millones de pesos, y si usted le pone las dos exoneraciones, que la venda 3 millones de pesos cada una, va a conseguir 21 millones de pesos, se atreve a declararle al país, a través de un audio, que gastó 250 millones de pesos, que sobrepasó por mucho el tope del gasto que la Junta Central Electoral le permite a los candidatos. 150 millones de pesos en esta mierda para ganar la provincia. El Ministerio Público tiene que llamar a Antonio Tavera, porque a confesión de parte... Relevo de prueba, eso no es que acusarlo de que gastó 250 millones, es el que lo está admitiendo. Hay un tope. Y fíjese el término... No hay un tope, doctor. Hay un tope de gasto de campaña. Por el número de... Por el número de habitantes que haya en la provincia. Entonces ese señor se sobrepasó por mucho del gasto de campaña. ¿Es de que es una rebaja ahora? Es lo que está ocurriendo en el país a nivel nacional. O sea, es un colapso de las instituciones sociales y ante un gobierno sordo y mudo. Se atacaba que va a la guerra y que el otro, pero estos son sordos, mudos y también ciegos, porque no ven donde están focalizados los problemas, porque ellos solo están en una sola cosa. En sus propios intereses de un grupúsculo que domina esta partidocracia y a la que le hemos llamado la popicracia que representa el presidente Luis Abinader que no son ni siquiera capaces de hacer campaña, porque ellos están todos cada cual por su lado. No sabemos con quién es que van a hacer una reelección cuando están viviendo de espalda al país. Y a mí me da rabia cuando yo veo un hombre como Senen Cava, un luchador con todo el equipo de doctores, médicas, médicos, el personal de salud, luchando como si fueran la voz que clame en el desierto. Yo recuerdo, Marino y amigos telespectadores, que los hombres antes hacían acuerdos verbales y si ponían como garantía para cumplir su acuerdo, ponían un pelo del bigote. Eso viene a cuenta, porque se cumplía con la palabra empeñada. En el caso de los médicos, este es como la quinta ocasión donde las autoridades de salud lleguen a acuerdos con los médicos para hacerle algún tipo de concesión, de reivindicaciones o intervenir en algunos centros de salud con el propósito de poderlos rodear de mejores condiciones de trabajo y lo tumban, porque este gobierno especialista entumbe. Se traga el lucio. Entumbe es de no cumplir con la palabra empeñada. La semana pasada, los pobres del país fueron desfavorecidos, no es, porque cuando fueron a los hospitales se encontraron con la amarga realidad de que los médicos habían llamado a un paro de 12 horas. Usted sabe que 12 horas son de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Qué hace un pobre ya si no es una emergencia yendo al médico? Entonces, en este caso, como se llegó a un tipo de acuerdo, inclusive vi a Mario Lama, director nacional de salud, firmar y decir que solamente para el hospital Francisco Mocoso Pueyo se habían destinado 300 millones para cumplir y remozar algunas áreas, cumplir con la palabra y el acuerdo hecho y remozar algunas áreas donde los médicos están trabajando prácticamente con las uñas. Ahora, el jueves, se va a reeditar esa situación, jueves y viernes. Los pobres del país, los desheredados de la fortuna, no podrán ir a buscar asistencia médica, a no ser que la paguen en un centro de salud privado, que creo que se va a atender tanto a los públicos como a los privados de este paro, pero las emergencias las estarán cubriendo. Pero, de por Dios, y este no es el gobierno que dijo que era el gobierno del cambio, donde se le criticó al PLD su ignación en algunas áreas tan importantes como la salud y la educación. No sé si ahora en este presupuesto complementario se bajó el presupuesto de salud, porque el de la educación se bajó en 500 millones. Se le quitaron 3 mil y tantos millones de pesos al Ministerio de Turismo. Pero, ¿usted sabe a quién le pusieron 5 mil millones de pesos para gastarlo a su discreción, sin darle cuenta a nadie? A la Presidencia de la República. Se le pusieron 5 mil millones de pesos. ¿Y quién va a pedirle cuenta al Presidente? ¿Quién va a auditar al Presidente? Entonces, como estamos en un año preelectoral, se necesita recursos para, sin ningún tipo de control, poner en manos de los candidatos ya oficiales del PRM a que se muevan, porque la política se hace con recursos, la política se hace con mucho dinero. Fíjese el caso, por ejemplo, de Antonio Tavera, que es el senador de la provincia. Hay un audio por ahí donde él prácticamente maldice a los PRMistas y dice que gastó 250 millones de pesos en la campaña pasada. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cómo es que un senador que va a recibir de salario 14, redondearlo en 15 millones de pesos, y si usted le pone las dos exoneraciones, que la venda 3 millones de pesos cada una, va a conseguir 21 millones de pesos, se atreve a declararle al país a través de un audio que gastó 250 millones de pesos, que sobrepasó por mucho el tope del gasto que la Junta Central Electoral le permite a los candidatos. ¿Oye, de dónde sacó el otro dinero? Antonio, el señor senador, el señor senador sacó el restante de su peculio, o fueron colaboradores de amigos y relacionados. Sometió a Antonio Tavera a la Junta Central Electoral, el listado de personas que le coayudaron a financiar su campaña. Tiene los nombres, número de cero, ¿y cuánto aportaron? Entonces, señores, si usted lo que va a buscar 21 millones de pesos, como mucho, como máximo, ¿qué diablo hace gastando 250? Tiene un déficit de 209 millones. No, pero es una rebaja. Ahí tenemos el audio, vamos a ver, por favor. Sí. Para ganar la provincia. Ustedes se están matando todo. Nosotros ya tuvimos que salir de Rosal Carrizo, porque alegró la gente de Cristian, y que lo andaban buscando para matarlo, y tuvo que salir corriendo. ¿Tú te crees esa vaina? O que José Sánchez se esté matando a Mercedes, yo no tengo, a Peña Gómez, ustedes lo mataron a los 63 años. Lo mató porque es la misma cultura. Pues si esa cultura, yo, mi vida, no la voy a matar en esa vaina. El Ministerio Público tiene que llamar a Antonio Tavera, porque a confesión de parte... Relevo de prueba, eso no es que acusarlo de que gastó 250 millones, es el que lo está admitiendo. Hay un tope. Y fíjese, el término... No hay un tope, doctor. Hay un tope, digamos, por la campaña, por el número de habitantes que haya en la provincia. Entonces, ese señor se sobrepasó por mucho del gasto de campaña. No, pero él es de que hizo una rebaja ahora. Ajá. Sí, de que le tomó 150 millones, claro. Pero como que... Que fueron 100, y que fue una línea de crédito en un banco. Andan diciendo por ahí. Que dijo, no, 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 en realidad fueron más 100 millones, y fue una línea de crédito en el banco. Y él se endeudó, con 100 millones de pesos, porque para endeudarse, él tiene que poner como garantía sus bienes materiales. Vocación de servicio, suero. Gente, aquí hay unos funcionarios que tienen vocación de servicio. Que, por cierto, ¿dónde está una ciudad satélite que él dijo que iba a ser en Santo Domingo Norte? ¿En el satélite? Allá, en el satélite. ¿Me acuerdas, amigo? Tú y yo. No voy a mencionar todos los días. Miren, donde las cosas están extremadamente difíciles, en los predios de La Vega, en los predios donde vive la diputada Rosa Amalia Pilarte López. Eso es los tres golpes, ¿tú sabías? Ajá. Los tres golpes le llaman Cutupú. Es un municipio que conozco muy bien, Cutupú, La Vega. Cerca de donde nació Juan Bosch, muy cerca, Río Verde. Antes de llegar a Cutupú, está a la derecha, está Río Verde, que es el pueblo donde nació el gran prócer, el profesor Bosch. Más adelantito, antes de llegar a Moca, por ejemplo, ahí está Cutupú, comunidad que conozco muy bien porque trabajé pastoral juvenil ahí. Rosa Amalia. ¿Cómo que se llama ella? Rosa Amalia Pilarte López. Ahí te van a escribir. Está siendo intruida por el juez Napoleón Esteve Lavandier, ya que ella tiene jurisdicción privilegiada. Y es un juez de la Suprema Corte de Justicia que le está intruyendo su caso. Pero el Ministerio... Una pregunta es el mismo, doctor. Usted que es un ducho en la materia. ¿Qué pasa? Mire, doctor, ellos tienen inmunidad... Cuando la legislatura está abierta. Y entonces, impunidad e inmunidad tienen algún tipo de relación del marco jurídico. Por eso es que quieren ser diputados. Explíqueme, explíqueme. ¿Quieren ser diputados para eso? Porque como cometen acciones no muy santas, dentro y fuera de la vida pública, pues necesariamente la inmunidad les sirve para tener impunidad. Mira, muchachos... Porque un diputado es apresado en fragante delito. Ajá. Lo pueden detener si la legislatura está abierta. Sí. Pero inmediatamente lo aprueban con el simple hecho de que otro diputado vaya y aboga por él. Hay que soltarlo. Siempre y cuando la legislatura esté abierta. Cuando la legislatura esté cerrada se pueden apresar en cualquier momento. Pero en el caso de Rosamalia Pilar T. López... Te van escribiendo. El Ministerio Público le ha pedido presentación periódica, impedimento de salida y una garantía económica de 100 millones de pesos en efectivo. Virgen. Pero a ella la está acusando el Ministerio Público de haber lavado entre dos mil quinientos entre dos mil quinientos noventa y tantos millones dos mil quinientos noventa y tres millones y cuatro mil haber metido al torrente económico de la economía dominicana perdonando la redundancia esa cantidad de dinero es decir que 100 millones de pesos es una mano de bingo. Ahora el caso de Rosamalia de la señora Pilarte Rosamalia Pilarte López al lesionador antes de que ella se viera envuelta en este tipo de situación era mucho la botella de Mochandó que se tapaba ahí muchas llamadas telefónicas y vamos para allá este fin de semana ven para acá que hay unos sushis hay un chivito el hijo mío trajo una par de lata de caviar ven para ahora no recibe una llamada telefónica ni de la gobernadora ni de su colega diputado es más yo creo que ni el portero de la casa quiere verse involucrado mucho porque el que está caliente bueno ella de alguna manera ella no es casada ella de alguna manera le acaba de ir a la cova al marido a Miki López te van a llamar te van a escribir porque dice ella que era Miki López que manejaba esa cuenta en un país machista le van a echar la culpa a la mujer eso es lo que a mi me la acuerdo también la culpa a la mujer nada más cuando tu sabes que hay verdugo mira esa cuenta maneja tu toma dame tanto por favor eran muchas las fotografías que algunos políticos se iban a tirar al lado de esos carros de alta gama y otros daban vuelta en helicóptero mira muchachos si otros daban vuelta en helicóptero es más Luis Abinader hizo campaña en esos helicópteros hay unas fotos por ahí Luis Abinader hizo campaña en esos helicópteros de Miki López ay engañan a Luis ¿sabía el presidente a la actividad que él se dedicaba? no 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 Luis no iba a saber Luis no 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 pero oye lo que pasa como tampoco se sabía como tampoco se sabía en Santiago que Miguel Gutiérrez era un narcotraficante yo te aseguro a ti no se sabía en Asua y lo desconocía Roberto Furcal que Yamir Abreu también estaba ligado al mundo del narco lo engañan desconocían en el este que algunos connotados congresistas de por allá también estaban o estuvieron dedicados al tema del narcotráfico ya tú sabes se desconocía también que la esposa y cuando no Maldonado que era director de comunidad se estaba dedicando a esa actividad que por cierto Maldonado es de la gente de la vuelta porque fue Nene que lo trajo del PRD para el PRM ¿cómo es la vuelta con Maldonado? le dime tú no no es que es que a la vuelta le están dando vueltas mira el PRM acaba de decir que la señora Pilate no puede ser candidata y su marido dijo en un medio de comunicación él que iba ante el tribunal superior electoral ya depositaron la instancia y Gori bien gracias yo te estoy preguntando por Gori porque tengo bien gracias bien gracias y Mimilo yo estoy llegando ahorita ¿dónde está Mimilo? Misa Mimilo el hijo de Nene Ureña le ha ido muy bien mira señores el que entrega 800 millones ¿cuánto tiene tapado? bueno hay algo porque no dice que reparte y parte se queda con la mayor parte esta vaca esta vaca nacional ha dado leche vamos a ver brevemente una breve historia de la gran activista social abogada colega tuya Wendy Santo que hizo hoy unas declaraciones muy importantes sobre el tema de medio ambiente y nuestra compañera Yasmín Díaz tiene algunas informaciones antes de ir a la pausa adelante director Santos Santos Berroa aseguró que empresas han derribado una gran cantidad de árboles en la sierra de San José de las Matas han trepedado ríos y también han afectado la bahía de Azua la activista social se quejó de que las utilidades gubernamentales no hacen nada para enfrentar la agresión contra el medio ambiente medio ambiente en este momento es inoperante tenemos ahí a una persona muy capacitada economista al señor Seara Hatton que es economista y el mismo lo dijo en Azua yo no sé de medio ambiente reveló que debido a los daños generados al medio ambiente por parte de las entidades privadas evalúan la posibilidad de someter una demanda por ante los tribunales las máximas autoridades es todo a nivel institucional tiene que ser a través de una demanda entonces estamos trabajando en eso y a nivel de denuncias se han hecho o sea nosotros lo que también estamos pensando es acudir a tribunales internacionales para denunciar lo que se está haciendo con el refugio de vida silvestre de animales como el manatín la activista social Wendy Santos Berroa fue invitada a la entrevista central de Matutino Su Mundo y en esta expresó que los últimos gobiernos que ha tenido el país se han olvidado de medio ambiente un aspecto fundamental en la vida humana Jazmín Díaz Noticias Su Mundo las informaciones y ustedes amigos manténganse con nosotros en Su Mundo con el pueblo donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el mundo somos Multimedios Su Mundo somos tecnología somos veracidad y porque aquí no callamos ni ocultamos la verdad quédense con nosotros que en breve regresamos Chau